No sé si lo recuerden pero este es el Resident Evil 4 Que acabo de glitchear el juego Tengo acá los gigantes intentándome golpear pero ya estoy acá Por ahí la pared Y puedo ver todo el mundo Todo Todo el mundo O sea, agua Lava, está todo lleno de lava Este glitch es re piola porque podes bugear todo Y hasta si te vas lo suficientemente lejos Leon se convierte en una sombra Bueno, así es como lo hice Simplemente hay que usar el glitch de la Striker que te da super velocidad Que es el de esta escopeta Esta Que vos te la equipas Apenas apuntas Apenas apuntas abrís el inventario y enviás a cualquier arma En mi caso una pistola Y tenés una super velocidad que solo se quita si usas la escopeta O si te golpean o en alguna cinemática Bueno, el truco es sencillo Ahí vuelvo Se puede atravesar todo Y con esto te podes saltear el jefe Y irte Porque La puerta se abre al matar a los gigantes Y te podes ir por acá y listo Bueno, en esto consiste el glitch Ahí volví Acá hay una palanca que sirve para tirar a los gigantes Y una cosa para descolgarse Activas el glitch Subís rápidamente la escalera Y antes de que los gigantes te empiecen a tirar Te descolgas Y el personaje mágicamente vuela En mi caso Esta vez no funcionó Hay que intentarlo varias veces Se vuelve a subir Y nada Si no me equivoco hay que hacerlo antes de que la máquina De descolgarse vuelva Pero con una mano es medio complicado A ver si esta vez sale No Tampoco El problema es que al estar con una mano No le puedo ganar A la cosa esta Espera A ver Ahí se ve no Si se ve Ahí está Ahora que tengo las manos Hay que subir Y descolgarse rápidamente Volver a ir Volver a subir Y rápidamente Descolgarse Y ahí esta vez Traspasa Y mágicamente Estás acá adentro Y no tenés que matar los gigantes No Obviamente no vas a recibir el oro Por matarlo Pero te saltean Dos Subjefes Que Para poder Sacarle El bicho Necesita Cuatro Balazos Del arma más poderosa Que es el cañón de mano Que hace 60 de daño Pero no está trucado Obviamente al máximo Porque es De un reto De usar ciertas armas Y acá Te volvés a meter Y ya no podés salir Y acá te salteaste A todos los gigantes Luego simplemente Ya está Simplemente Y si Y lo curioso es esto Bueno a ver Nosotros nos vamos Y ahora volvemos a entrar Ahora obviamente El bug se desactivó Y acá Corre La curiosidad Estamos Acá metidos Con los gigantes Obviamente No nos van a hacer nada Y si sos El hombre más paciente Del mundo Agarras el cuchillito Lo acuchillas Hasta que le salga La plaga Y al subirte Obviamente Haces salir del mapa Y si vas haciendo El bug Una y otra vez Pero en mi caso Ni ganas El glitch De la striker Te da Super velocidad Recargas más rápido Disparas más rápido Ahora la velocidad Es la normal Y bueno Eso es todo Bien 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 Gracias.